Chico Flow Music Y así tú lo quisiste Pues ahora ya no hay más Caricizar, la voz que enamora ¿Qué creías que te estaría esperando para toda la vida? No sabías que querías, me arrastraste en tus mentiras Luchando por tenerte se adotaba mi energía Yeah, qué tontería No tenías contenerme porque ya no soy la misma Manila, guau, quiero verte, fuiste una pesadilla Y no quiero ser repita Vete de una vez, lo debes entender Cuando uno hace daño y karma tiene su poder Vete de una vez, no vas a saber lo que es tener mi amor Vete de una vez, lo debes entender Cuando uno hace daño y karma tiene su poder Vete de una vez, no vas a saber lo que es tener mi amor Por segunda vez Y que querías, la verdad duele pero es mejor que te la diga Que mientras tú jugabas yo con otro ya salía Vamos, quítame hipocresía Así que, que sentías que luego es más grande por la vida no cabía Y ahora que regreses, te deseé mi alegría Eso no podría Vete de una vez, lo debes entender Cuando uno hace daño y karma tiene su poder Vete de una vez, no vas a saber lo que es tener mi amor Vete de una vez, lo debes entender Cuando uno hace daño y karma tiene su poder Vete de una vez, no vas a saber lo que es tener mi amor Vete de una vez, no vas a saber lo que es tener mi amor Vete de una vez, lo debes entender Cuando uno hace daño y karma tiene su poder Vete de una vez, no vas a saber lo que es tener mi amor Por segunda vez Cariciza, la voz de enamorada Enamorada ¡Vete de una vez, tú y conozco! ¡Vete de una vez, tú y conozco! Lλε machард